Canal 13 presenta, ¡Por fin es lunes! ¡Por fin es lunes! Buenas noches señoras y señores, desde el estudio Gonzalo Bertrán, damos comienzo al nuevo estelar de Canal 13, ¡Por fin es lunes! Buenas noches señoras y señores, desde el estudio Gonzalo Bertrán, damos comienzo al nuevo estelar de Canal 13, ¡Por fin es lunes! ¡Muchísimas gracias! Gracias, muchísimas gracias Muchísimas gracias, la verdad que... Me emocionaron, me emocionaron, ¿Qué quiere que les diga? Me emocionaron porque hoy día para mí es un día muy especial Tal vez porque después de 30 años de pertenecer a esta casa tan importante como es Canal 13, recién ahora, fíjate, se vieron a acordar de mí Justo ahora, después de 30 años, ahora que tengo 55 años, vienen ahora a sacarme del baúl de los recuerdos, digo yo ¿Cómo me encuentro? ¿Cómo me encuentro? Yo encuentro, no sé, no me hallo Con tan termito y rayito y cuestion... Y como me operaron de la columna, me dejaron medio tirantito de acá atrás Y contento, no sé, me siento como concejal de la UDI No, la verdad, contento chiquillos, me emocionaron, ¿Ah? Me emocionaron, porque sentí ese mismo cariño que me entregaron en el año 2000 en el Festival de Viña Yo quiero agradecer de corazón Yo hoy día también es especial porque en este lugar donde vamos a hacer este programa Llevo al nombre de un grande, un gran amigo mío Con él pude a través de los años desarrollar todo mi trabajo como humorista Cada uno de los personajes que ustedes conocieron Nacieron en algún programa de Gonzalo Bertrán Así que por ti, gracias Gonzalo De corazón Ahora Quienes hayan pensado en mi persona para realizar esta coanimación Yo creo que se equivocaron Primero que nada porque como ya estoy más viejo Tengo que empezar a saltar como para que se me corra el coágulo Porque se me olvidan las cosas Ya estoy en una etapa de edad viejo que me da lo mismo vivir que morir Hay muchos me dicen, ¿Por qué te morí? Porque me da lo mismo O sea, ya no sé qué hacer Uso calzoncillos de colores Ya no tengo control en el efínter Así es que es patético Dioptría 3, 3 y medio, ya no sé Pero la tengo toda Yo le dije al doctor Oiga doctor, pero quiero más Y me dijo, si ya lo tiene todo Y yo notaba que no era lo necesario para mí Porque para leer ya el Mercurio Fíjate, ya me lo voy tirando para abajo Al final, quedo en la duda Si lo voy a leer o lo voy a mirar Porque no me queda claro En este programa, además Vamos a tener la oportunidad de conversar De compartir Y también de pelar ¿Por qué no? ¿Quién sabe lo que la palabra auge significa? ¿Cuál es el sinónimo de auge? ¿Ah? ¿Hay alguien que sepa? Como cumbre Cúspide Muy bien ¿Alguien más sabe? ¿Hay alguien? Bueno, el plan auge, viejo ¿Cómo, cómo es? Cúspide Pero eso es para que vean Cómo somos los chilenos Parte el plan auge Y parte desinflado Entonces tú decís ¿Cómo va a ser cúspide? ¿Cómo va a ser auge? Si parte ya Gasificado Y el drama mayor Es que ahí es donde Se me crea el problema A mí ¿Cómo diablos los gallos Van a financiar el plan auge? Si de partida Le van a subir los impuestos A los cigarros Y al alcohol Por lo tanto No van a generar Ni curado Ni tampoco enfermo Al pulmón Entonces ¿Para qué cresta Queremos el plan auge Si no vamos a tener enfermos? Yo no entiendo La verdad no lo entiendo Bueno Chiquillo ya me ha ido relajando un poco Ya me ha ido relajando un poco Ya estoy bien Yo quisiera que con el mismo cariño Pudiéramos dar La bienvenida A esta A su nueva casa A una de las grandes de la animación Una mujer bella Inteligente Y además Una mujer muy cálida La aprendí a conocer A fondo en este mes Que estuvimos trabajando Para llevar Este programa A la realidad Señoras y señores Con ustedes Margot Cal Muy buenas noches Muchísimas gracias Estoy muy muy contenta de estar acá Feliz En verdad Poder compartir Después de varios meses Nuevamente con ustedes Aquí En Por Fin Es Lunes Por fin nuevamente Llego a sus casas A través ahora De las pantallas De Canal 13 Un cariñoso Y especial saludo A todas las personas Que lamentablemente También lo han pasado mal Producto de las lluvias Estos días Queremos llevarles cariño Compañía Entretención Y humor Esta noche a sus casas Intentamos al menos Levantarles un poquito el ánimo Y tengo aquí A esta gran persona Este gran profesional También convertido En un excelente amigo En estos últimos días Una bellísima persona Un gran caballero Como es Coco Legrán Habíamos llegado a un acuerdo No están vendiendo zapatos hondos Tengo problemas yo con eso Si usted me da el dato Pero yo tengo unos datos buenos De zapatos con tacos Para usted pues Pues para eso le pregunto Al maestro Maestro Aprovechamos de saludar También al maestro Horacio Saavedra A sus músicos El coro que nos acompañará El amor Con tus manos ¿Qué me parece Con esto? Por fin llegó Precioso Yo estoy la verdad Impactado con el cariño De la gente Bueno Y contento Porque he visto Que te han recibido Con mucho cariño Y desde este minuto Ya eres La dueña de casa Me siento en casa La verdad Muy bienvenida Bravo por eso Y vamos a nuestro Primer invitado Tú sabes que Se destacó muchísimo En el Festival de Viña En el último Uno porque claro Porque es un gran profesional Tiene una preciosa voz Pero también parece Que su corazoncito Dio mucho que hablar ¡Ah! Ya sé de quién me está hablando ¿Se adivinó? ¡Ay! No, empezaste Bueno Algunos dicen que es muy Muy valiente Por venir Otros dicen que Es más bien suicida Suicida Pero parece que tiene Algunas cuentas que aclarar Por estos lados Sí En todo caso de eso Vamos a hablar esta noche Nos queda bastante tiempo Recibamos con un cariñoso aplauso A Cristian Castro ¡Aquí!